Y ahora ¿qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. Esto es ¿Y ahora qué hacemos? Si durante una situación de emergencia usted se pregunta ¿Y ahora qué hacemos? Seguramente es demasiado tarde. La invitación es a prepararse antes, conocer qué realizamos durante y cómo responder después. Si tomamos en consideración que la seguridad física son elementos integrales enlazados entre sí y que sus objetivos son disuadir, detectar, demorar y responder, le facilitamos 10 recomendaciones básicas para la seguridad y protección de su condominio. 1. Conozca a sus vecinos. ¿Quiénes son? ¿Qué profesiones tienen? ¿En qué pueden ayudar a la comunidad? El estado de salud, sobre todo a las personas enfermas o adultos mayores, entre otras informaciones. 2. Organice el equipo de seguridad y asigne vocerías. Debe haber un líder y un auxiliar. En cada piso, un vocero que a la vez estará entrenado para dar respuesta a diversas emergencias. Atender una persona infartada, una persona que se cayó, atender una emergencia, una persona atrapada en el ascensor, la evacuación por una fuga de gas. 3. Solicite la asesoría de un profesional de seguridad y protección integral con las finalidades de que presente un análisis de riesgo de la estructura y su entorno. 4. Probables amenazas, vulnerabilidades, entre otras. 4. Infraestructura segura, pared y cerca con la altura recomendada, rejas robustas, antivandálicas, portones colocados de tal forma que no puedan descarrilarse, iluminación bien dirigida, los reflectores adecuados, entre muchas más. Podemos contar con una pared o una cerca, pero es fácil de escalar, fracturar e ingresar o escasa iluminación. Estos factores nos aumentan la vulnerabilidad y por ende la prohibida que el delincuente los escoja. 5. Tecnología, cercas eléctricas, sistemas de infrarrojo, alarma, cámaras, salas de control, cerradudas, candado, entre otras. 6. La tecnología es muy variada en estos momentos. Una pregunta básica es ¿cuánto vale usted? ¿cuánto vale su familia? ¿cuánto vale sus bienes? La inversión en seguridad siempre retorna a la larga. En ocasiones escuchamos, gracias a Dios instalé un sistema y no pasó nada, o detectó o cumplió con su objetivo. También escuchamos, si hubiese tenido, por ejemplo, la concertina, no escalan e ingresan a la edificación. 6. Norma y procedimiento. Es fundamental y el éxito de cualquier organización. Deben de estar por escrito, aprobado, divulgado, conocido, apoyado a través de avisos, inducciones y talleres. 7. Recursos humanos. Es vital en este sistema. El personal de oficiales de seguridad deben de estar adiestrados y capacitados. Por supuesto, siempre motivados. 8. Si se queda una persona atrapada en el ascensor, ¿cuál es el procedimiento a seguir o la maniobra adecuada? 9. Dentro del entrenamiento se debe incluir a los propietarios y hablarles de medidas de prevención y seguridad a los visitantes, a los contratistas, indicándoles las normas internas que deben de cumplir. 9. Si los residentes dejan las puertas abiertas o no reportan una condición de riesgo con una persona sospechosa en el área, la seguridad se debilita, naciendo la vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrir cualquier evento no deseado. 10. Mantener la seguridad protectiva, integrando los riesgos de la persona y de la instalación. 9. Fortalecer y apoyar las gestiones de seguridad de sus líderes. 10. Mantenimiento y seguimiento. Que los sistemas pasivos y activos de seguridad funcionen. Los sistemas cuenten con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo mensual, anual. Las personas normalmente colocan una alarma, una cerca, entre otras, y se olvidan del equipo, se olvidan del mantenimiento. Por ejemplo, debemos sustituir las baterías, debemos sustituir los aisladores. Ellos sufren por las intemperias y por el tiempo. Cuando sucede un evento es cuando se habla mal de la seguridad o de la empresa que instaló ese sistema hace 20 años. 20 años sin mantenimiento. 21. La seguridad funciona. 21. ¿Quién le facilitó el entrenamiento al oficial de seguridad? 22. Si está adiestrado. 23. En otros casos, seleccionamos las empresas más económicas o menos calificadas. 23. Sugiero contratar con empresas registradas y conocidas. 24. Siempre confirmen dónde realizaron trabajo y busquen referencia. 24. La seguridad llegó para quedarse. 25. Esto fue y ahora ¿qué hacemos? 25. Les habló arroba Carracedo Henry. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina